Yo, KNOCK, J Double D, NXT Pablo aquí en Fulminia Un nuevo KNOCK, aquí, tú sabes que me hace recordar Y yo, ¿sabes? Ya, yo, ¿sabes? Ya, yo, ¿sabes? Ya, yo, ¿no? Es Dic Vamos a dejar que la mona esta tibia ahora Pero Pablo me la sentó difícil, pero... ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver a Pablo Vamos a ver a Pablo aquí Tirando, dale Pero dale, maripón, dale, pasa vergüenza ¡Vale! Mira que fácil ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Beng! Era mi turno Pero era mi turno Pero era mi turno, loco Este tibre era mi turno, y este tibre fue y la metió, pero andé bacano Este mundo que era más grano, chinto putido, mamá ñema Chinto putido, maricón Las mías son las sólidas, las grandes Chequean cuántas grandes hay y chequean cuántas... Ya, lo vieron ¡Ay, tú verás! El poder de la suya Tú verás que es Palomo jugando a este que es Palomo jugando a este ¡Wack! castigazo ¿Pero ahora tú ves la paz? Pero ahora tú ves la paz ¡Pablo! ¡Méni! ¡Méni! El MC Pablo ay dios mio ay 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 tu ves porque te estoy diciendo tu ves porque te estoy diciendo que yo soy el mejor porque simplemente Pablo no puede contra J.W.T ay 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 regale regale había ahorita 7 grandes y 5 chiquitas yo no entiendo donde diablos que esta la tuya y donde diablos esta la miña yo no estoy viendo tu quieres saber donde esta tu quieres saber donde esta mira la ai mira la ai para que veas para que la gente de youtube vea que yo soy el mejor que yo la meto todita mira una y dos y mira Pablo una, dos, tres, cuatro cuatro, cuatro mira, mira ahora mira lo que bacano mira porque esto es un truco de cámara na esto es real en vivo chiquita tanto dale hey sin truco tanto dale dale pero dale Pablo mira mira la blanca mira como esta dando hueita ahora vamos a ver vamos a ver que fue lo que metio mira la blanquita y mira la donde esta mira la donde esta que Pablo loco dale tu dale tu dale 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 que mierda este es el palomo este ay 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 oye 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 que el lombón es tu va a ver tu va a ver que mierda ok ok ahora graba 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 está todo estoy grabando estoy grabando dale mira mira psa uuuu 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 die fric europe agarra 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 yo por lo meno hago buenas pero tu ve Mira, eh, eh Oye, di que la gente va siendo Pablo, di que hoy Que tu no puedes Que tu no puedes, acrere Y ahora que yo voy a hacer Y ahora que tú vas a hacer Oye, ya, voy a tomar el video Porque ninguno de los dos estamos en nada La última, la última Pero si tu ves el primer tiro del video Ustedes van a saber que es lo que es Esta mesa Son los chamaquitos platicando Para jugar contra esa mesa Que soy yo, right This is Little League Practicing, you know, practicing Learning from us Cuanto es la corona Cuanto es la corona, te pagamos ahorita Te vamos a pagar ahorita, oíste Pero ya Que lo que hago con la corona, cuanta que hace Preguntale a ese, el que trabaja aquí Mírala allá, mírala allá bailando No es de Tigre, di que haciendo bultos y vainas Pero hoy ya, cortamos el video Porque tú ves, estamos jugando aquí Pero, como yo dije Pongan el video al comienzo Para que ustedes vean Quien es el mejor, ya El primer tiro la metí yo, ya El único Oye, el único Pero yo no te he visto a ti tirando ninguno Cuanto metiste tú en el video Ya Ya Woooo